Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por este su canal, Telefuturo Canal 23, su red de canales de los sistemas de cables en todo el territorio nacional. Señores, ya la semana avanza, hoy es martes y no un martes cualquiera, es martes 25 de febrero, un martes donde los servidores públicos han comenzado a recibir su jornal, su salario mensual, donde recordamos también al Patricio Ramón Matías Mella y también esperamos en la antesala a un nuevo aniversario de la independencia nacional, la independencia del 1844, 27 de febrero del 1844. En República Dominicana, esa es una fecha gloriosa, una fecha donde los dominicanos elevamos a su máxima expresión la dominicanidad, los aires de libertad, y justo esa fecha escogió el constituyente para permitirle al presidente de turno dirigirse al país, rendir informe sobre su ejecutoria de gobierno, la ejecutoria de gobierno. En esta ocasión, le toca al presidente Danilo Medina Sánchez dirigirse al país el próximo jueves a las 10 de la mañana en la reunión conjunta de senadores y diputados constituido en Asamblea Nacional para escuchar el informe que rinda el presidente de la República al país a través de los honorables legisladores dominicanos. Sin duda alguna, este será el primer informe del presidente Danilo Medina completo, completo. El anterior informe, 27 de febrero del pasado año 2013, pues tuvo que hablar de ocho años, de ocho meses de gobierno de su antecesor, el doctor Leónel Fernández Reina, y de los cuatro meses que le había correspondido a él, Danilo Medina, gobernar el país. En esta ocasión, va a hablar Danilo Medina, el jueves 27 de febrero, rindiendo un informe completo de un año de ejecutoria gubernamental. Decíamos ayer, al cierre del programa, que justo ese informe del presidente Danilo Medina, va a ser un informe voluminoso, porque ha tenido el presidente Danilo Medina una amplia agenda, una agenda muy amplia, muy fructífera de acciones, de acciones que el país esperaba, deseoso que se ejecutaran. ¿Tendrá el presidente Danilo Medina que informarle al país sobre los resultados de la renegociación del contrato con la firma Barrigor? ¿Tendrá que informarle al país el presidente Danilo Medina Sánchez de qué ha ocurrido con el sistema eléctrico nacional? ¿Qué ocurrió? ¿En qué finalizó la licitación que se había convocado para la construcción de dos modernas plantas a carbón, donde quedó ganador de esta licitación la firma Odebrecht y sus socios dominicanos, la firma Estrella? ¿Tendrá que informarle al país el licenciado Danilo Medina Sánchez qué ha ocurrido en esas visitas sorpresa, en ese recorrido por el país donde no ha quedado un solo rincón de la República Dominicana que no haya recibido la visita del presidente Danilo Medina con acciones concretas? ¿Tendrá que informarle a la República Dominicana Danilo Medina lo que ocurrió con una de sus primeras visitas sorpresa en el municipio de Santo Domingo Este, un lugar muy popular, pero no porque sea muy agradable, sino porque ocupaba y ha ocupado titulares periodísticos en la prensa nacional, ha llamado la atención de la prensa internacional por las acciones que se producen en ese lugar inóspito de Santo Domingo Este que se llama la barquita, caracterizado por las inundaciones, cuando se nubla el cielo de la República Dominicana, ya la barquita está inundada. Entonces, el presidente Medina se trazó como meta eliminar la barquita, construir un nuevo asentamiento, un nuevo asentamiento humano para llevar a los pobladores de la barquita a otro lugar seguro. Entonces, deberá el país conocer qué se ha hecho en esa índole, en ese tenor. ¿Deberá explicarle el presidente de la República al país qué se ha hecho en materia de salud, qué se ha hecho en materia de infraestructura viales y qué se ha hecho, cómo se ha gastado, cómo se ha gastado el 4% asignado en el presupuesto del pasado año 2013 y de este año 2014 en el presupuesto y ley de gastos públicos con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria? ¿Cuántas aulas se han construido? ¿Cuántos maestros se han designado? ¿Cuántos cursos de capacitación se le han ofrecido a los maestros y las maestras dominicanas del servicio público? ¿Cuántos planteles se han puesto en operación? ¿Cómo se han modernizado las escuelas dominicanas? ¿Y qué se espera? ¿Y qué se espera a partir del 16 de agosto de este año 2014, cuando se inicie el nuevo año escolar con la aplicación de las famosas tandas extendidas? ¿Qué ocurrió en el pasado año 2013 con el 4% del Producto Interno Bruto? ¿Cuánto dinero sobró del presupuesto asignado a educación que tuvo que reasignarse? Entonces, son cosas que lo dirá de seguro el presidente Danilo Medina a la nación dominicana. ¿Por qué? Porque, como decía ayer en mi cuenta de Twitter, que el presidente Danilo Medina tiene mucho que informar al país. Porque ha sido un año, han sido 365 días de acciones constantes. De acciones constantes. No ha sido un presidente que ha vacacionado. No se ha tomado un solo día de vacaciones desde que asumió la conducción de la administración pública el 16 de agosto del 2012. Ustedes ven que sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes es igual para Danilo Medina. Siempre tiene una agenda cargada de actividades. Cuando ha tenido que salir del país a actividades propias, propias de su investidura, pues si es cercano Colombia, Venezuela, Puerto Rico, el mismo día regresa Danilo Medina. O, por el contrario, al otro día temprano en la mañana. Para seguir con su agenda. Seguir con el desarrollo de su agenda. Seguir conduciendo los destinos de la nación como lo ha venido haciendo hasta ahora. Entonces, esperemos ese discurso del presidente Danilo Medina a la nación dominicana para que nos informe sobre todo lo ocurrido en estos primeros 365 días completo de ejecución de gobierno de Danilo Medina Sánchez. Estoy seguro, estoy seguro que será una pieza oratoria con más éxito que anunciar que la del 27 de febrero del pasado año 2013. Quizás no con la misma efervescencia, porque recordamos muy bien las palabras del presidente Medina el 27 de febrero del pasado año 2013, cuando habló sobre la necesaria revisión del contrato con la firma minera Barrigor, donde se elevaron, se elevó la adrenalina, se elevó el orgullo patrio de escuchar a un presidente hablar como habló Danilo Medina. Tenía mucho tiempo que los y las dominicanas no escuchaban a un presidente hablar como habló en esa ocasión Danilo Medina. Quizás en esta ocasión no exista ese mismo fervor, ese mismo entusiasmo de escuchar a un presidente, pero sí la complacencia, la complacencia por parte del primer mandatario de la nación del deber cumplido. Y como él decía en días pasados, en el acto de inicio de la construcción de la presa de Montegrande, una de las presas más deseada en su construcción por los habitantes del sur lejano de la República Dominicana, los habitantes de Barahona y sus municipios, los habitantes de Bauruco y sus municipios, desean, desean de manera entusiasta que el gobierno dominicano, pues, tal y como inició esta obra, la presa de Montegrande la concluya, la concluya. Entonces, como él decía en ese acto, que cuando él salga de la presidencia de la República en el año 2016, no quiere que los dominicanos lo recuerden simple y llanamente como un gran prometedor, sino como un gran ejecutor, que le digan, Danilo, pues, te recordaremos porque hiciste cambiar la República Dominicana, te recordaremos porque elevaste la calidad de vida de las y los dominicanos, te recordaremos porque en tu gobierno se puso en ejecución, se inició la construcción de obras, de obras tan impactantes como esa presa de Montegrande, de obras tan impactantes y tan importantes, tan importantes para el país como la extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo hacia Santo Domingo Oeste, hacia Santo Domingo Oeste, donde se van a beneficiar, se van a beneficiar miles y miles de dominicanos que no pueden, no tienen los recursos económicos para transportarse a centros de estudios superiores, a sus centros de trabajo y lo que tienen trabajitos aquí en el Distrito Nacional de pocos ingresos, pues ven en el mar de manera significativa sus ingresos con el pago del transporte. Vamos a los consejos comerciales y regresamos en breve con más de Al Punto. De regreso con más de Al Punto, ya se incorpora José Monegro Gabilán. ¿Qué tal, Monegro? ¿Bien? Bien, 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 bien. Excelente, excelente. Bien. Mira, hablábamos. Se nota la cuaresma, se siente. Sí, sí, sí. La cuaresma, la sequía, sequía. Una sequía bien fuerte por la línea noroeste. Sí, sí. Han llamado, han hecho un llamado a la población para que economice el agua. En esa parte del país ya la sequía estaba un poquito fuerte. Sobre todo porque nosotros, a propósito de presa, aquí no hay cultura de almacenar agua. No. Aquí hay río por donde quiera. Y subterráneo, sin embargo, con un mes ya se siente la sequía. Sí, 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 sí. Es un contrasentido. Una isla rodeada de agua. Mira. Río por donde quiera. Mira, hablábamos, hablaba yo al inicio del programa, en el primer segmento, sobre la gesta independentista de 1844. Y también hablábamos de las expectativas de lo que podría ser el discurso del presidente Danilo Medina de la Nación este jueves 27 de febrero. Pero, a propósito, dejaba yo para esta parte que ya te incorporaba, lo relativo a los rumores que siempre arropan a los dominicanos con relación a los cambios que se requieren ya en el tren gubernamental. Recuerda que el presidente Medina, el 16 de agosto de 2012, asumió la conducción de la administración pública. Y ese 16 de agosto, pues, se dieron a conocer pocos cambios. Más del 60% del funcionariado que trabajó en la gestión gubernamental 2004-2008 están al frente de instituciones públicas. Después de ese 16 de agosto, apenas se han dado movimientos en la jefatura de la Policía Nacional, en algunos que otros cuerpos catrense, en algunas que otras instituciones de poca monta, de poca monta, de poca importancia en el tren gubernamental. Pero la mayoría de los funcionarios que sirvieron, valga la redundancia, al presidente Leónel Fernández, están ocupando posiciones en la administración de Danilo Medina. Parte de los peleadistas, seguidores de Danilo Medina, parte de los extrapartidos, los partidos aliados que no tienen funciones en la administración pública, amigos y relacionados de la administración Medina, pues, quizá esperan que ahora sea su oportunidad. Porque aquí la gente tiene dos fechas establecidas para cambios. 27 de febrero y 16 de agosto. Como que en la constitución dominicana dice, para esa fecha tiene que haber cambios. No lo dice la constitución. No lo dice la constitución, pero la gente ha acuñado esa creencia, porque como lo 16 de agosto, cada cuatro años, cambia el gobierno, cambia el gobierno, es llamado el cambio de gobiernos, la juramentación de un nuevo presidente, y esa juramentación conlleva inmediatamente remoción en la administración pública y más así es un cambio de gobierno que conlleva cambio de partido político. Porque en el 16 de agosto, como reitero, del 2012, cambió el gobierno, pero no cambió el partido que administraba la administración pública. Y por eso no se dieron tantos cambios. Si hubiese sido un gobierno nuevo de un partido político diferente, pues, los cambios hubiesen sido completo con él. Mira, lo primero que la percepción que se tiene sobre los 16 de agosto y 27 de febrero es porque Balaguer sí tenía muy pendiente esa fecha. O sea, casi mente en los tiempos de Balaguer, los paticinios, los rumores, de luego no había esa cobertura tan amplia de los medios de comunicación, de las redes sociales como ahora, pero sí, siempre se daban muchos cambios que el doctor Balaguer incluso lo aprovechaba. Lo aprovechaba muy bien cuando quería salir de un funcionario. Sí, sí. Se lo aprovechaba muy bien y después incluso hay muchas anécdotas de sus allegados que le decían, bueno, pero el pueblo fue quien te sacó, básicamente. Pero Leonel, en cierto aspecto, siguió una que otras fechas, de estas dos fechas, como tú dices, siempre hay expectativas, aunque no hayan cambios. Leonel mantuvo, en cierto aspecto, estas fechas. Entonces, Danilo Medina ha querido romper con esto. Y ha querido romper con esto por lo siguiente. Un ejecutivo, un ejecutivo, y más en una sociedad como esta, no puede tampoco estar prestándose al chantaje. Aquí sabemos que cuando se quiere salir de un funcionario, por la razón que sea, sea porque le sirva, porque algunos hacedores de opinión pública, porque le sirven a intereses contrarios dentro del mismo partido o dentro de la misma coalición de partidos, porque recuérdate que el PLD no solamente es el PLD. No. Tiene aliados que también quisieran una posición. Entonces, hay muchos, como te decía, que sirviéndole a esos intereses, comienzan en aquellos medios donde tienen influencia, allí donde escriben, aquellos medios escritos, para comenzar a fijar posiciones, posiciones a veces con ataques, a veces inventándose cifras, inventándose crisis, con el objetivo de salir de ese funcionario. Ahora, lo mismo que digo con el caso de Danilo Medina y el Comité Central, te voy a decir lo mismo ahora, Ramón. Todos esos funcionarios, todos esos funcionarios del pasado gobierno que encabezó el presidente Fernández, ¿tú sabías que la mayoría fue seleccionado por Danilo? Sí, sí, sí. O sea, en el 96, si tú analizas todos esos funcionarios, con la excepción de algunas posiciones de compromiso que tenía Leónel Fernández, de funcionarios que no eran del partido y que eran de otro partido, eso le tocó a Leónel Fernández. Pero la mayoría de designaciones de los cargos de dirigentes del partido, empezando por el Comité Político, la mayoría fueron designados por Danilo Medina tanto en el 96 como en el 2004. Digo designados porque todos sabemos que Danilo Medina no era un funcionario cualquiera en su gobierno de Leónel Fernández. Tanto en el primer gobierno, 96-2000, como en el periodo que estuvo, sobre todo al inicio, a los inicios del 2004, Danilo era un verdadero primer ministro. O sea, sus posiciones tenían gran peso, desde luego, en coordinación con el jefe de Estado. Ahora, yo creo, Ramón, yo creo que el presidente Danilo Medina sí debe sopesar algunas cosas. Lamentablemente, hay funcionarios que ya no dan para más. No dan para más. Hay funcionarios que, dirigentes del partido de la Comisión Dominicana, podrán estar ahí porque son miembros del comité político. Muchas áreas que no aportan nada. No aportan nada. Pero estamos en una sociedad donde aquí nadie renuncia. Aquí a un funcionario le pueden enrostrar una, dos o tres auditorías, lo puede enrostrar el pueblo en medio de una serie de delicadeza y no es capaz, no es capaz, ni siquiera por un poquito de pudor decir, yo pongo en disposición mi puesto del presidente de la República. Aquí la gente no. Aquí todo al contrario. Aquí y básicamente porque ha sido la historia. Esa ha sido básicamente la cultura aquí, donde aquí nadie quiere renunciar. Entonces, yo creo, yo creo que sí, yo creo que es hasta novedoso. Hay funcionarios que están ahí desde el 2004 y por qué tienen que estar ahí todavía. Cuando hay una serie de dirigentes dentro del partido de la Comisión Dominicana, jóvenes, que incluso muchos de esas camadas de jóvenes acaban de subir al Comité Central y otros que están en el Comité Central, que tienen, que tienen talento, que tienen también méritos, que están capacitados técnico y profesionalmente. ¿Y por qué no se merecen la oportunidad? Mira, Ramón. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta esas cosas. Yo estoy de acuerdo con el relevo. Y finalmente, Ramón, finalmente para Ramón te digo lo siguiente. Estoy de acuerdo con posiciones de sectores dentro del Partido de la Comisión Dominicana y de opinión pública. Todos aquellos que aspiran a la presidencia de la República, que son precandidatos y que son funcionarios, yo creo, yo creo que el mejor servicio que le harían a su partido es poniendo a disposición del presidente su puesto y dedicarse a su campaña. Mira, tú hablabas de que la mayoría del funcionariado que está ocupando posiciones en la gestión Medina, Medina Sánchez, pues fueron de una forma u otra influenciada su designación por el presidente Medina en el 2004, con la vuelta del PLD al poder, con la vuelta del doctor León Fernández a conducir la administración pública. Si es así, muchos de ellos fueron ingratos y muy mal agradecidos. Porque en el año 2008, cuando Medina Sánchez se la jugó, como dicen, se la jugó, de ocupar la posición más importante después del presidente de la República, más importante que el mismo vicepresidente. Danilo Medina decidió renunciar para trillar su camino. Su camino. Mucho de eso, y yo puedo hacer mención, yo hago mención, está Alma Fernández. Sí, sí. Alma Fernández, Alma Fernández dio el brinquito. Se fue con la religión. Pero menciona a Temisto Clementá. Juan Temisto Clementá. Sí, claro. Entre otros. Entre otros. Entre otros. Dieron el brinquito. Donde Danilo pisaba, ellos, inmediato, huían. Sin embargo, hoy siguen ocupando posiciones. Entonces, está bien. Son personas que ocupan posiciones dentro de la cúpula dirigencial del partido gobernante. Pero hay otros que están en esa cúpula dirigencial y están fuera del gabinete. Te voy a hacer mención, por ejemplo, como José Tomás Pérez. Ocupó posición en la gestión Fernández, el director de LIDAD, en la última posición que ocupó. Sin embargo, renunció porque era precandidato a la presidencia de la República. Franklin Almeida. Franklin Almeida Ranciere. Doctor Franklin Almeida Ranciere. Uno de los mejores, uno de los mejores ministros, ministros de interior y policía que ha tenido gestiones gubernamentales. Oye, no solo cito... Primero y único. Primero y único. Porque antes de Franklin, como ministro, secretario como lo llamaba antes, los gran secretarios. Franklin fue un ministro. Entonces, probablemente, con luces y sombra, con luces y sombra para lo que quieren juzgar siempre los funcionarios, porque no todo es luz. Por eso existe el día y la noche. Si todo es luz, el descanso no sería placentero. Pero si todo es oscuro, viviríamos todo el tiempo descansando. Entonces, Franklin Almeida desempeñó esa función, la importante función de ministro de interior y policía con éxito rotundo. Éxito rotundo estableció, por ejemplo, los horarios de expendio de bebidas alcohólicas y de funcionamiento de los centros de diversión nocturna, reduciendo de una manera significativa los actos de violencia. Control de los fuegos artificiales, que redujo... Entonces, recuerda que siempre los fines de año, niños quemados, personas quemadas. Está fuera del gabinete. Está Radamé Segura, Radamé Segura, que tuvo sus tiempos de éxito, de luces al frente de la cooperación dominicana. Luzes y sombras. Luzes y sombras. A propósito de luz. Luzes y sombras también. Tuvo su acierto y tuvo su problema. Salió en medio de denuncias graves sobre el manejo de la nómina del consorcio eléctrico. ¿Qué hizo el padachín del sector eléctrico, representante del sector eléctrico? ¿Qué hizo? Nada. Entonces, justamente ahí tiene el presidente Medina ahora la gran oportunidad de hacer las remociones que necesita hacer para relanzar el gobierno. Ahora mismo el gobierno parece un tanto, en algunas instituciones, un tanto cansado, con funcionarios con 10 años, 10 años casi para 11 ya, ¿verdad? Luzen cansado, ya se le ha agotado la capacidad creativa. Fíjate que cuando llega un nuevo funcionario a una entidad, inmediatamente está... Los tres primeros meses son los meses de firma de acuerdos y convenios. ¿Ya fijado eso, verdad? Firma de acuerdos y convenios que nadie le da seguimiento. Aquí se han firmado millones y millones de convenios en las instituciones públicas sin resultado palpable. Millones de convenios en todas las medidas. Pero es un bulto. Un bulto, porque eso es lo que hay que hacerlo rápido para que vean que yo soy un tipo activo. Relanzan de que las instituciones, pero nada. Pero hay áreas, Ramón. Entiendo que el presidente Medina, pues, tiene esa gran oportunidad ahora. Tiene muchos colaboradores, incluso personas que trabajaron muy cercano a él, a él en la campaña electoral, que no han sido ubicados justamente en su área de conocimiento. Entonces, porque hay otros peledeístas al frente de esas instituciones. Y hay aliados, y hay aliados, y yo hago mención de ello, aliados que han sido desafiantes. Por ejemplo, yo siendo presidente de la república, ni un segundo más tengo al frente del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO al señor Pedro Corporal. Cuestionador, cuestionador, a carta acabar, como un gran opositor de la visita sorpresa, de la ayuda económica que ha dado el presidente de la república directamente a cooperativas. Dice que eso debe darse por allá, por ahí de todo. En vez de buscar, ¿dónde se dio? Vamos a ver, llegó el presidente aquí hoy, déjame yo que llegue mañana, para ver, para darle seguimiento. Pero ¿por qué el presidente lo hace? Lo hace porque ese organismo no ha sido competente, capaz de ir a esos sectores. Entonces, ni un segundo más lo tengo ahí, monero. Le digo, bueno, usted es aliado, como aliado que es, y no hay otro dirigente dentro de su partido que pueda dirigir esta institución, que es la que le ha tocado como parte de la alianza, ¿verdad? Pues yo colocaré ahí en esa institución a otras personas que conozcan el sector, pero que sí le dé seguimiento a lo que hace el presidente. Porque ¿cuál es la labor de un funcionario? Dar seguimiento. Si el presidente se te va adelante, corre tú como Félix Sánchez y alcánzalo. Claro. Conviértete en Félix Sánchez y alcánzalo. Y esté al lado del presidente de la república para que dé seguimiento a lo que ha hecho el doctor Carlos Almarante Varec. Tomó la conducción del Ministerio de Educación en medio de una gran parálisis, que había mucho dinero. Usted sabe lo que usted tiene mucho dinero y no encontrar cómo gastarlo. Producto de la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto. Muchas escuelas en construcción, por falta de cubicaciones, de la medición de la cubicación, no había dinero para esos ingenieros. Inmediatamente se designó a Carlos Almarante Varec ahí al frente de educación. Se ha sentido el dinamismo en esa institución, que el desayuno escolar inmediatamente inicia el año escolar, está ahí. Que las escuelas en construcción están ahí a tiempo. Ayer leía yo, porque sabe que tuve unos días fuera de circulación aquí, leía y me llenó de alegría el acto, lo que dijo el ingeniero al frente de la construcción, de la escuela por allá, por San Francisco de Macorín, Agua, que visitó al presidente. Y esa escuela tenía más de cuatro meses, que no se pegaba un bloc ahí. Entonces el ingeniero, cuando habló en el acto, decía que gracias a esa exigencia del presidente, aparecieron los dineros y él pudo cumplir, que era un hombre cumplidor el ingeniero. El famoso ingeniero que le decían el irresponsable. Aquel que el presidente lo llamó. El que el presidente llamó. Por ahí, por Villarribas. Por ahí, entre San Francisco. Villarriba, Arenoso. Entre San Francisco y Agua, Villarriba, Arenoso. Exacto, sí, Villarriba. Y ahí está. Cumplió, cumplió. Cumplió, progredieron el dinero. Claro. Le pagaron las publicaciones. Entonces, eso es lo que se quiere en la administración pública. Funcionarios que tengan el mismo espíritu creativo, la misma dinámica del presidente de la República, Danilo Viviana Sánchez, que no tenga esa misma dinámica, lo aparto de mi camino y sigo como Juancito el Caminador. Hay mucho debería en eso. Vámonos comerciales y regresamos de inmediato con más de Al Punto. Regreso con más de Al Punto. José Monero Gavilán y un servidor Ramón García. Cambio, cambio. Usted no se la jugó. ¿Quién? Usted no se la jugó. Usted me hizo que yo hiciera mención de gente. No, yo mencioné, yo mencioné, yo mencioné, no, no, yo mencioné los que aspiran, los que aspiran, Francisco Javier, Francisco Javier, temito Cresmonta, aspiran, deberían renunciar, deberían renunciar. Yo creo... Y Reynaldo, ¿y Reynaldo también? Bueno, Reynaldo el senador es el presidente de un poder, ¿verdad? O sea, de un poder del Estado, básicamente. Eso no significa que descuide su gestión, porque yo creo que cuando llega un momento que él sea ya candidato, creo yo, porque ahí la ley no te distingue, como tampoco te distingue tampoco de que un funcionario esté obligado a renunciar. Ahora, yo lo que creo es, por ejemplo, una de las cosas que Reynaldo se ha fijado... ¿Y Euclides? ¿Usted cree que tiene que seguir ahí? Euclides no debería estar... Oye, Euclides está bien, Euclides... ¿De pensión? Digo, de seguro. Euclides ya está bien. Está bien ya. Euclides ya aportó lo que aportó. ¿Que siga ahí o que se vaya? No, que se vaya. Ya Euclides, con el respeto, respeto, le tengo a mi profesor. Un hombre de letras. Intelectual. Un hombre que aporta. Pero ya dio lo mejor de sí al país. Ya yo creo que dio. Euclides, estar en un puestecito más, un puestecito menos, miembro del comité político, prestigia, prestigia el comité político. ¿Usted sabe cuál era la posición de Euclides? ¿Cuál? Que yo pensé que ahí era que lo iban a designar en principio, en la primera gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en 96-2000. Yo pensé que lo iban a designar el primer embajador dominicano en Cuba. ¿Sabe por qué? Porque él presidió por mucho tiempo el Comité Dominicano de Cuba. Ahí fue un amigo suyo. Claro. Daniel Guerrero. Daniel Guerrero. Pero Euclides se lo merecía más que a Daniel. ¿Por qué? ¿Qué te digo? No, pero Euclides no iba a coger para Cuba. Bueno. Pero él presidía. No. Euclides podía ir a Washington. Pero oye, pero ve acá. Podía ir a Washington, pero no a Cuba. Pero entonces es como se va a contradecir. Él presidió mucho tiempo ese comité dominicano de Cuba. Sí, sí, pero Euclides. Y cuando Cuba, en la década de los 70, inicio de los 80, un pedacito de jabón de Cuba va a ver un tesoro, Euclides presidía eso y a Cuba ahora es otra cosa. Sí, no. Pero Euclides lo que pudo haber sido es ministro de Relaciones Exteriores. Es más, cuando Fidel vino aquí, Euclides fue el decán. Sí. Que Leonel nombró el decán. Oye, el decán de Fidel Castro. Pero por ese vínculo, porque Euclides fue mucho tiempo a Cuba cuando fue presidido. Ustedes tú quieren que lo saquen ahora de aquí. No que lo lleven a Cuba. No. Sería buen embajador. No. Y además puede, mira, dar ejercicio a su mente de historiador y escribir, ¿sabes? Dos o tres libros más. Yo creo que Danilo a estos dirigentes, a estos dirigentes que son del comité político y otros, yo creo que debe plantearle claro, básicamente, lo que hizo Leonel Fernández. Leonel Fernández no fue de que Franklin renunció, y me la voy a jugar aquí. No fue de que Franklin, José Tomás y Radamés, creo que Radamés estaba afuera ya. No fue de que Franklin le pidió a ellos, o sea, no fue de que ellos renunciaron para dedicarse a su campaña. Yo creo que Leonel le mandó la renuncia. No, Leonel Fernández le mandó un mensaje con el secretario general, con Renato Párez Pérez, diciéndole que o desistieran de sus aspiraciones o que renunciaran. O lo iba a cancelar, básicamente. ¿Era una desconsideración cancelarlo? Bueno, pues no, se lo dijo y después lo quitó. Después lo quitó. ¿Por qué? Porque en un momento, y con esto no quiero decir que Leonel estaba buscando reelegirse. Lo que sí Leonel quería que se llenara el camino para una candidatura consensuada del Partido de la Revolución Dominicana que tuviera posibilidad de éxito en el proceso del 2012. Y entendía que todas estas aspiraciones, más lo que decían las encuestas, básicamente porque por eso lo hizo Leonel, más lo que decían las encuestas, entendía que no era lo prudente en ese momento. Y yo creo que así es que actúa un líder. Un líder, como decía Juan Bos, y hay un folleto, yo sé que usted lo ha dicho mucho, la función del líder. Tiene que actuar como un buen bollero. O sea, mantener una yunta que vaya, ni que un güey se vaya muy adelante, ni que otro se vaya muy adelante, ni que uno se quede muy atrás, ni que uno jale para acá, sino que vayas al mismo tiempo. Entonces yo creo eso. Creo que debe haber cambio. Creo que el presidente de Medina tampoco se le puede presionar tampoco. Porque hay sectores, sectores externos, que de hace mucho están buscando un roce a lo interno del Partido de la Revolución Dominicana. Y por eso tú lo oyes que dicen, bueno, en las elecciones del Comité Central pensaba como que se iba a acabar el PLD. Pasó el Comité Central, se cogió la cantidad que se iba a escoger y el partido sigue funcionando. Y el gobierno sigue funcionando. ¿Hubo crisis? No, no hubo crisis. No hubo crisis. El Comité Político, ahí dice que viene otra crisis. No hubo ninguna crisis. Pasó. Y Danilo puede introducir cambios, cambios, y tampoco va a pasar nada. Básicamente. Mira, vamos a la pausa comercial para regresar de inmediato con los minutos finales de Al Punto, este día de hoy. Eso ya con los minutos finales de Al Punto, Monero, las felicitaciones para el rector electo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su amigo, mi amigo. Y su equipo. El doctor Iván Grullón y su equipo. Su equipo, ganaron todo, ganaron todo. Sí, se juramenta el viernes. Viernes, sí. Viernes 28 se va a juramentar ya como nuevo rector. Ahí su amigo, hay un amigo suyo que ganó, amigo mío también. Valerio. Ramón Valerio. No fue candidato, pero ganó. Próximo ministro del Ministerio de Educación Superior de Sintenología. Ojalá y Dios te oiga. No, no hay duda. Cuando el presidente Medina entienda que ya Ligia debe ocupar otra posición. Sí, pero Ligia está haciendo su trabajo. Y ha hecho un trabajo. No ha hecho un trabajo. Es el índice. Fíjate, no la mencioné ahorita, porque Ligia está haciendo su trabajo ahí. Saludo a la maestra, que en muchas ocasiones ya nos ve. Sí, sí, claro. La maestra es llamada Melo de Cardona. Claro. Mira, Monero, lo que está en la palestra pública, quiero aprovechar estos minutos finales y al punto para rápidamente usted y yo hablar sobre lo que se pretende hacer con la modificación del Código Laboral de la República Dominicana. Hay un borrador que se ha dado a conocer hoy, uno de los más prestigiosos periódicos matutinos de la República Dominicana, trae un resumen de las pretensiones de lo que se pretende modificar dentro del Código Laboral Dominicano. Dice hoy el vocero del Partido de la Liberación Dominicana ante la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, que el PLD repartará sólo las disposiciones que beneficien a los trabajadores. Pero yo le quiero decir al diputado Rubén Maldonado que hay muchas de esas disposiciones que no van a beneficiar a los trabajadores. Por ejemplo, se pretende introducir una modificación al artículo del Código del Trabajo que establece el pago de prestaciones. Se santía. Se santía. Se santía. Se quiere también establecer que no hay inamovilidad en el trabajo para aquella mujer que esté en estado de gestación. Si el empleador quiere despedirla, no hay inamovilidad. Ahora mismo se respeta el embarazo de una mujer o una mujer en estado de gestación, no puede ser despedida. Si no es con el consenso de ella y el empleador esté en la obligación, si la mujer está, por ejemplo, en el cuarto mes de gestación, pagarle los cinco meses que le quedan más los tres meses. Correcto. Más los tres meses. O sea, no que no puede, sino indemnizarla. Indemnizarla, pero con el pago completo, más las prestaciones que le corresponderían. Solo así puede ser separada una mujer. Solo así. Entonces, todo esto, de golpe y por razo, pretende anularse. Hay que decir, y ahí te dejo la palabra a ti, que el actual Código Laboral de la República Dominicana fue el producto de una amplia discusión por años, por años, de una comisión conjunta que formó el expresidente ya fallecido, Joaquín Balaguer. Esa comisión la presidió Lupo Hernández Rueda y el doctor Rafael Alburquerque Zaya Basano. Dos de los mejores abogados en materia de derecho laboral de la República Dominicana. Después de concluido, después de concluido, todas esas discusiones, se llevó esto a la Cámara Legislativa, se aprobó y se designó al frente del Ministerio de Trabajo al doctor Rafael Alburquerque Zaya Basano para que le dé seguimiento a la aplicación de este Código de Trabajo. Ya eso fue más o menos como por los años 90, por ahí, más o menos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, en un momento que el partido tenía relativamente la mayoría de diputados, con 44. El doctor Rafael Alburquerque que no estaba en el PLD en ese caso. No, no, pero era ministro de Trabajo, fue ministro de Trabajo, correcto. ¿Producto de eso? Correcto. ¿Por qué es el principio de que se ha modificado? En esos cuatro años, en el 90 y 94, se apoyó el Código Tributario, este Código Laboral. Pero yo quiero decirte lo siguiente, Ramón. ¿Tú quieres que se modifique el Código? No, no, yo lo que quiero llamar la atención, no sé a quién en el PLD, porque básicamente en el PLD a veces tú sabes a quién es el que dirige, porque ni dicen a Leónel, que es el presidente del partido, ni dicen a Reynaldo, que es el secretario general, ni el comité político ha fijado una posición sobre esto. Y es vergonzoso, es vergonzoso que siendo Balaguer aquí un abanderado de los sectores conservadores de la República Dominicana, sin embargo permitiera e impulsara un código laboral de esa naturaleza y que hoy un gobierno, el Partido de la Reynaldo Dominicana, fundado por Juan Bos, que no fue presidente aquí cuantas veces quiso, porque no quiso doblegarse aquí los intereses de sectores oligárquicos aquí, que solamente han vivido deprimiendo en complicidad con el Estado los pocos recursos, los muchos que pueda dar el país. Entonces yo creo que para mí sería una vergüenza que en un gobierno del Partido de la Reynaldo Dominicana, un partido fundado por un hombre que siempre estuvo en defensa de los mejores intereses de los dominicanos y dominicanas y sobre todo de las clases más desposeídas, se preste a esas cosas. Porque mañana no le pueden decir a mí, ah, que fue consenso. Y lo que se está, aquí lo que se está cogiendo es rábano por las hojas. Porque se quiere decir que ese código laboral, Ramón y amigos televidentes, que ese código laboral es responsable de que aquí no haya un empleo de calidad. No, eso no es así. Y no es verdad, ni que ese código es una traba para la competitividad y para el desarrollo económico. Aquí ha habido mucho crecimiento económico en los últimos años. Ha sido uno de los países que en América Latina más ha crecido en los últimos 50 años. Lo que pasa es que ese crecimiento ha ido a unos pocos. Entonces lo que hay que trabajar es el modelo económico, no es el código laboral. Que haya que adaptarles a algunas cosas, que haya que mejorarlas al contexto internacional que no deja de influenciar en el país, esa es otra cosa. Pero yo creo que aquellos beneficios, que es lo poco que le queda a un trabajador en la República Dominicana, yo creo que no debe ser tocado. Bueno, ese código laboral hay que dejarlo así. Hay que dejarlo así. Mira, Monero, de último minuto, cuando llega una información que informa la decisión tomada por el exsecretario general del Partido Revolucionario Dominicano, el hijo del fallecido presidente Salvador Jorge Blanco, Orlando Jorge Mera, que dice que se quedará en su partido. El PRD, él estuvo como seguidor de Hipólito Mejía Domínguez dentro del Partido Revolucionario Dominicano, dice que respeta la formación de la convergencia, pero se mantendrá dentro de su partido. Que es el partido en el cual nació, en el cual creció, del cual fue secretario general, producto del apoyo de Miguel Vargas Mardonado, y que después le hizo una mala jugada a Miguel Vargas Mardonado, se fue como Hipólito. Entonces ahora, pues ya le ha tomado un poco la noche, la tarde a Orlando Jorge Mera, para darse cuenta, darse cuenta de que no cabe en otro lugar que no sea el partido. Pero nunca es tarde, yo creo que es una posición inteligente. No, pero ya no va a ser secretario general. Bueno. Puede haber sido secretario general. Pero está en su partido. Y tú puedes seguro que le dan alguna posición. Bueno, porque se quede a Irlandito. Felicidades, Irlandito, por tomar la decisión más sensata. Señores, mañana a las cuatro en punto de la tarde, Dios mediante, José Monegro, Gavilán y un servidor, Ramón García, estaremos con ustedes en otra entrega de Al Punto. En breve, los amigos del Poder de la Tarde, estarán con ustedes. No se lo pierdan. 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 No se lo pierdan.